Música Buenas a todos, welcome, welcome Pues nada, otro vídeo más He estado un tiempo sin subir ningún vídeo Porque he estado de mudanzas Ahora mismo este vídeo va a ser algo cortito Con lo cual lo puedo subir Pero tampoco te dispongo ahora de mucha velocidad de subida Así que me va a costar subir Subir vídeos hasta mañana, pasado mañana Que será ya el volver a la rutina Pero bueno, espero que no os importe mucho Y bueno, ¿de qué trata el vídeo? Este vídeo va a ser un pequeño tutorial Muy, 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 muy cortito Donde explicamos Una mecánica de graves No sé si es exactamente una mecánica o un bug Pero básicamente consigues cancelar la animación de su ulti Y evitar que Esta ulti te tire hacia atrás Ese característico knockback de la ulti de graves Es decir, tú puedes simplemente apretar la R Y... Y que no haya ningún tipo de retroceso Que no pierdas tiempo Yo creo que en muchas situaciones puede ser muy útil Así que... ¡Vamos allá! Bueno, y aquí está la nueva mecánica de graves La cual consiste en apretar la R Y que no haya retroceso Ya lo veis Bastante, bastante útil Sobre todo a la hora de utilizar tu combo rápidamente Y no... Y no tener ningún tipo de delay Ni de... Ni de knockback Así que yo creo que es bastante, bastante útil ¿Cómo hacerlo por eso? Es muy, 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 muy sencillo Simplemente tenéis que autoatacar Apretar la R Y luego tirar la E en cualquier dirección Es un poco tricky los de hacer toda la vez Pero si lo consigues practicar un montón Creo que es relativamente fácil Pillarle el truquillo Simplemente... Autoataque R Y luego E No hay ninguna otra forma de hacer este truco Y siempre debe ser atacando a un minio No atacando a un campeón Si no, es imposible La E como habéis visto No hace falta que la tiréis siempre hacia adelante La podéis tirar lateralmente La podéis tirar hacia cualquier dirección Y... Y bueno Puede servir para esquivar habilidades Para cualquier cosa En realidad es un truco súper, súper, súper útil con graves Y veis que la tiro hacia abajo Y bueno Y no es... A ver, sinceramente es complicado De aplicar una partida Pero una vez Pillas el truquillo Creo que lo puedes usar Muchísimas, muchísimas veces Y en muchas situaciones Autoataque R E Ha de ser casi todo instantáneo Y... Tiene un 100% de... De ratio de reproducción Así que es algo Una mecánica que podéis meteros en un custom game Practicarlo Y luego ponerlo en práctica En la Rankeds Altyazı M.K. Gracias por ver el video.